hola que tal amigos somos la furia oaxaqueña y les queremos enviar un gran saludo y en todo esto invitarles a que se unan a la página bailes en eeuu ya que estamos en este momento en nuestra gira 2017 por acá en la unión americana así que bueno los invitamos allá que se unan a la página bailes en eeuu ahora una pregunta el el creador el creador y el fundador de furia oaxaqueña queridos amigos un gran saludo soy el fundador del grupo musical de la furia oaxaqueña mucha gente se pregunta dónde surge la furia oaxaqueña y a quién se le ocurre la idea la idea surge por el tipo de música que nuestro fuerte es la chilena la música bravía y por eso sale el nombre de furia oaxaqueña excelente excelente y este ahora sí los integrantes me pueden decir su nombre y que tocan para que los identifiquen mi nombre es Roberto Alcántara y una vocalista de la furia oaxaqueña qué tal amigos paisanos recebo un saludo mi nombre es el hoy miguel jiménez el junior toco el piano aquí en la furia oaxaqueña saludos paisanos qué tal amigos mi nombre es diego noel gómez toco el bajo con furia oaxaqueña reciban un saludo qué tal amigos reciban un saludos soy samuel aguilar miguel toco tumbadoras en la furia oaxaqueña qué tal amigos soy franco miguel y toco la guitarra en la furia oaxaqueña de saludos a mi gente de oaxaca y guerrero ok pues un saludo también para todos los seguidores ahí en la página y desde acá les enviamos el más cordial saludo a su amigo Julio César Sánchez vocalista de la furia oaxaqueña también saludos ahora dónde los pueden contactar en redes sociales o si tienen youtube eso es muy importante ahora en la actualidad ya que pues los paisanos andan en busca de de este de la información no ya que ahora la información es directa con el su público con sus fanáticos ya no hay intermediarios entonces muy importante yo siempre recomiendo que las redes sociales han cambiado la realidad de la música la realidad de prácticamente de del ser humano en su totalidad porque ahora en redes sociales todo es en vivo y tú tienes alguna duda tú puedes ir a redes sociales y vas detrás de la verdad así que dónde los pueden localizar pues amigos estamos ahí en furia89.com es la página oficial de la furia oaxaqueña este ahora tienen alguna fanpage en facebook o tienen algún canal de youtube o en el futuro están pensando en abrir un canal o la fanpage de furia oaxaqueña de hecho pues ya estamos en las redes sociales usted sabe que es lo de ahora no por ahí nos puede encontrar como furia oaxaqueña nada más en las redes sociales ahí estamos perfecto bueno ahora sí que este cuál es el futuro de la furia oaxaqueña hacia dónde se dirigen ahora en esta gira 2017 en los estados unidos pues ya próximamente tenemos otras presentaciones hacia nor carolina sur carolina y pues también hacerle la más cordial invitación a todos los amigos que andan por allá a todos los paisanos para que se den cita en esos grandes eventos con grandes agrupaciones allá con la industria del amor con walter torres y su acapulco tropical con los amigos de los cumbieros va a ser una buena mezcolanza ahí de agrupaciones y queremos que todos se vayan a divertir y que se la pasen bastante chévere para allá abajo en nor carolina próximamente excelente excelente bueno muchas gracias y la verdad les deseamos todos los éxitos del mundo y los esperamos ver más frecuente por acá porque pues aquí estamos en el área triestatal donde prácticamente es como como el df no que hay tienen que entrar en todos los rincones para que todos los paisanos de guerrero oaxaca y a todos los que les encanta la música costeña pues puedan disfrutarlo no que eso es muy importante y de nuevo les digo esto porque en la página siempre hacen pregunta o van a llegar a california a la florida chicago minnesota nebraska y pues a veces uno no tiene la respuesta pero ustedes son los voceros que pueden comunicarse directamente con sus fans porque este vídeo pues va a estar en redes sociales y también en youtube claro que si amigo como dicen en las redes sociales se programa la gira que tenemos acá en los estados unidos próximamente entrando el año ya se programa para la zona de california y ahí estén pendientes en las redes sociales muchas gracias bueno ahora si nos despedimos y gracias por ser tan amable y este estamos con la muchas gracias